El mundo del espectáculo se encuentra de luto en México por la pérdida física de la ex VDT argentina Telma Tixou. El acontecimiento ocurrió el pasado 15 de enero en el Hospital General de Balbuena, en la Ciudad de México. Donde después de estar recluida por más de un mes le dijo adiós a todos sus seguidores. En sus mejores momentos fue considerada una de las reinas de la noche. En los años 70 participó en programas como variedades de medianoche con el loco Valdés. Su salud deterioró poco a poco. Rocio Delgado, es una amiga de la ex VDT argentina Telma Tixou. Desde el primer momento en que se vio enferma la acompañó en todo. Según Delgado, Telma Tixou se quejó por mareos y una fuerte gripe. En primera instancia fue al médico y le indicaron que era un problema en su oído. Luego de un largo tratamiento sin mejoría fue llevada al neurólogo, pues seguía presentando mareos y visión doble. Fue el especialista quien le dijo que tenía un tumor en el cerebro. La ex VDT partió un día después que Matti Wittron, ingresó al hospital el 6 de diciembre luego de que le detectaran la presencia de un tumor cerebral conocido como meningioma. Con 75 años, el 11 de diciembre le realizaron una cirugía en la cual presentó complicaciones y poco a poco su estado fue agravando. Pese a que tenía varias semanas hospitalizada la argentina Telma Tixou no resistió a los tratamientos, por lo que su estado empeoró hasta que partió. Tuvo que ser inducida al coma, pues ya algunos órganos de su cuerpo se estaban viendo comprometidos. El martes a las 12 del mediodía partió al lado de sus amigos y seres queridos. Su amiga Rocio Delgado Güemes informó que el último adiós a la ex VDT argentina Telma Tixou en la funeraria de la colonia Roma. Sus últimos años de la ex VDT fueron muy tristes, pues tenía grandes problemas económicos y por motivo de ello, vivía en una habitación rentada. Subsistía con una pensión de 3 mil pesos que le daba la Asociación Nacional de Actores. Telma Tixou quedó sin nada luego de que su ex marido y manager se quedará con todo. No tuvo hijos y además tenía problemas con su familia en Argentina. Para terminar de pagar sus gastos médicos y su cepelio Rocio Delgado Güemes estaba solicitando por las redes sociales y con sus ex colegas del mundo del espectáculo una colaboración económica. Sus mejores momentos fueron en México. Telma Tixou nació en Argentina, estudió teatro en su país y luego de trabajar un par de años allá se vino a México para probar su suerte. Estando aquí debutó en el antiguo teatro Blanquita. Participó en un par de películas entre 1960 y 1990. También trabajó en algunas telenovelas mexicanas. Según su amiga, su peor error fue haberse casado con su manager, pues Telma Tixou sufrió con él de violencia de género y acabó con su carrera artística. Telma nunca se consideró una artista estrella, le gustaba que le llamaran Vedette porque según ella, en su país las vedettes eran consideradas unas primeras actrices. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias. Salud. extended